¡SON NANO ESQUIVIDY TOILETS! ¡No tienen! ¡No tienen! Tenemos información que nos dice que los Esquividy Toilets han evolucionado Y están por toda la ciudad Estas nuevas mutaciones podrían ser muy peligrosas Quiero perder el trasero de unos cuantos retretes Muy bien, todos los sistemas funcionando correctamente Los detalles están listos para pelear, señor ¿Usaríamos robots gigantes para desusar retretes? ¡No! ¡Alto Dios! Esquividy Toilet 2 La furia de los titanes